Atención que decenas de familias de Murindó, Antioquia, amenazadas por grupos criminales, huyen por entre caminos minados. Carlos Barragan ha estado siguiéndole el rastro a esta información y nos tiene detalles de lo que está ocurriendo. Carlos. Juan Diego, guerrilleros del ELN y criminales del Clan del Golfo son los responsables de esta tragedia humanitaria que viven las comunidades indígenas en Vera y que habitan en esta zona del Urabá antioqueño. Los más recientes desplazados habitaban en la zona del Alto Baudó, salieron con lo poco que tenían rumbo a Murindó. Van rumbo justamente a salvar sus vidas. Son comunidades que, como usted lo señala, están prácticamente atornilladas a la tierra porque sus caminos y sus trochas están sembradas con minas. Esta es una tragedia humanitaria. Desprendimiento por la vida. En esas cuatro palabras podría resumirse el dolor con el que esta comunidad de alrededor de 168 indígenas en Vera se vio obligada a huir, a desplazarse. El episodio no puede ser más desgarrador. La trocha marca la fila de niños y mujeres indígenas de la comunidad turriquitadó de El Alto Murindó. Ellas en sus hombros llevan a los más pequeños y a la espalda utensilios de alguna ropa. Pero a cuestas también llevan la amenaza de guerrilleros del ELN que en otro acto de cobardía provocaron que estos colombianos tengan que cambiar sus vidas. 48 familias indígenas, es decir, 168 personas se vieron obligadas a desplazarse por amenazas expresas del ELN quienes además desde el mes de enero han venido sembrando indiscriminadamente minas antipersonal en ambos resguardos, cofinando a las comunidades y sometiéndolas a vivir en medio del hambre, la zozobra y el terror. En este comunicado, la Organización Indígena de Antioquia aseguró que la meta es llegar al municipio de Murindó pero que por ahora hacen un alto en una comunidad donde ya escasea el alimento. Mientras se oye el piar de sus aves, caminan lento, al paso que les da la seguridad porque aquí estas trochas están sembradas de minas antipersona. Los hombres van a los lados de las familias, mirando, revisando y repasando el sendero. La Organización Indígena asegura que al menos 470 personas de las comunidades de Isla, Gorojó, Bachidudí y Corredó de los resguardos Río Murindó y Río Chajeradó también están en riesgo de desplazamiento. Y es que el pasado fin de semana la víctima fue un niño de apenas 12 años, cayó en una mina y para salvar su vida toda la comunidad lo cargó por horas hasta alcanzar el río Atrato. Allí los indígenas hablan de la pesadilla, la de huir. El niño está con vida, fue sacado a Murindó y de allí a Apartadó el parte médico causa indignación. De inmediato lo llevaron a cirugía donde le hicieron todo el procedimiento de lavado y remodelación del muñón porque le amputó todo el miembro inferior izquierdo, incluido el escroto y tiene quemaduras de segundo grado. Se espera que en las próximas horas la Gobernación de Antioquia ordene la intervención de la comunidad indígena y el ejército llegue a la zona. Son 168 indígenas, 48 familias que están huyendo, huyendo para salvar sus vidas. Esta es una noticia en desarrollo.